toque la la buena el niño de tocarla bonita y la va tocando el niño también la mona muy dulce con los niños y con las señoras y la va tocando el niño la mona y los niños acá en si lo ve mona déjese tocar bonita mona ella llama mona toquela pues venga mona mona bonita qué le pasó porque está brava hoy quiere más comida o qué hasta la comida hasta brava y vos cómo te llamas oliver oliver le gustan las vacas ay mona usted me quiere pegar a mí también no me quiere pegar a mí también de que mona tan grosera hoy qué le pasa a la mona mona venga mona la mona y los niños si lo decir y te ve qué le pasa a la mona a la mona la mona y y y la